De Gilitla a San Luis Potosí nació el Kerreque. Todos somos Cotidianos México. El Kerreque en la Huasteca se casó por vez primera, se casó por vez primera, el Kerreque en la Huasteca. Y es que le salió una oferta que también yo la quisiera, se enamoró a una maestra para que lo mantuviera. Kerreque, 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 Kerreque. El Kerreque siendo un ave, andando a los probadores, andando a los probadores, el Kerreque siendo un ave. El Kerreque siendo un ave, andando a los probadores, andando a los probadores, el Kerreque siendo un ave. Le gustan mucho los bailes y gózame los mejores, con gusto voy a cantarle a todos los bailadores. Kerreque, 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 Kerreque. Kerreque, Kerreque, Kerreque. El huizqui y el aguardiente. El huizqui y el aguardiente. ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El frisquillo y el aguardiente Yo digo que el aguardiente porque es emborrachador Que emborracha el presidente, también al gobernador Guerreque, 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 guerreque ¿Cuál será el mejor licor? Es el que requiere, el que requiere, complaciente y al amigo Te lo vamos a enviar al ritmo de Zapateado Y dice Y de bola de silencio Y vámonos bailando Y abre el grupo de danza que viene desde Tamuí Y eso Y bueno, el frío dinastial tamuirense Muy buenas noches amigos y amigas Vámonos bailando Y arriba al andas de Matamoros y señores ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gal? Recatapó Chinchín, el gallo sube Se echa su polvorete Recatapó Chinchín y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca, tapo, chin, chin y el gallo sube Se echa su polvorete, raca, tapo, chin, chin y se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que aquí te comas Ya verás paloma, que no hay gavilán, que aquí te comas La descendencia inteligente ¡Ya vamos bailando! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca, tapo, chin, chin y el gallo sube Se echa su polvorete, raca, tapo, chin, chin y se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que aquí te comas Que no hay gavilán, que aquí te comas Todos somos Cotidianos México Y así lo baila bonito, 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 bonito Y como se escucha ese zapateado Eso, y llegó la descendencia ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca, tapo, chin, chin y el gallo sube Se echa su polvorete, raca, tapo, chin, chin y se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que aquí te comas Que no hay gavilán, que aquí te comas Eso Eso Un que rey que dice Gumbane, órale